La Cámara Chambera Oscar Sonido Farrandero ¡Para que todo el mundo baile! ¡Te retume bien perrón! ¡La Cámara Chambera! ¡Ya llegan los saludos! ¡La Cámara Chambera! ¡Hasta un güero! ¡Para que todo el mundo baile! Está triste, ladrón, quiere llorar, el maldito parrio, lo van a respetar, todos los malditos, traviesos, la reza es loca, santo domingo, dios de paz, cuero, yusa, cachorro, cuervo, venga pa'l cachete, salita, cara y cuchillo, venga pa'l Jordan, borra, carleaca, guacho, diablo, ese maldito parrio trece, la reza es loca, el grande, padres y maestros, rafa, 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 r Están sonando La E.D. Ya llegó la E.D. DJ Blenny D Ayanius Sabroso Jordan Triggs Todos los traviesos Con el chavazo bien perrado Ya va a mi sonrero Llegó la E.D. Tengo que buscar mi sombrero Cachabombo Pequeño no leo de cuchillo sin amor Esa noche la pez Retumbando y bailando El Juanito va grabando Y el chambo retumbando La bella Nati Morales Venga pa' la Nati El festejado de la noche Es el maillito Que baila el Ismael Que no baila pero como se divierte Con el chavazo bien perrón Chamba Iniciamos Venga Somos reza loca No somos príncipe Venga Venga Para yo no cruce Cafeteros traviesos La reza locota Con el chavazo bien perrón Chamba En mi cabeza Una gorra En mi cuello en rosario En mi mano Mi placazo Como somos homies Cafeteros la reza loca Con el chavazo bien perrón Esa noche es presente para el Junior Ese Junior Ese pollo Drogo Diablo Priscila Caperuzo El chal Chucky Pecho De alegre Ese mercecito Arvin Chacal Chiboncho Llega pa'l pichón Eche tu cama Jimmy Ese peso Caballito Migue Un salpacito Cafeteros traviesos Chabacos locos De la veintidós Venga Locos Toda la veintidós Todos los chabacos locos Todos los locos Rey hergueros Canzadores Santos Escuadrones Los barros Las dos De la reza loca Ya presente hoy Un chambazo bien perrón Venga Retumba bien perrón La cumbia Llega ya Y el con Antony Escuadra Y el con Antony Ya presente hoy El con el machabas El sonido que retumba Perrón Esa noche Dice Pancho Martínez No puede pasar lista Llega toda la meta De la reza loca Esa noche en la pista De que para El güero Yusa Cachorro Tigre Tony Rando, Pizón, Nara, Campaño, Chacal, Tyson Venga Pal cartoon Dañigo Choba Ese paco Chicris Brandon Simon Cruzito Pura, pero, pura, pero, pura, pura Reza loca Traviesos Cafeteros Y ahí con todos los Tra, tra, tra Traviesotes Niño loco Mato los locos Chabaco loco De la veintidós Todos los mato los locos Latin Kiss Cien por ciento R, C, R, C, L De retumba Toda la Oce F, R, C, R, C, L Hasta que se le tiene Que ven la Galaca Con un chambazo bien perro Chabaco loco Sonando los cueros Hasta que se le tiene Yema ya Van sonando los cueros Esa noche dice Somos Chapancos 13 DJ Blenny D Traviesos Ayani El barrio 13 Aunque les pese Y un següero Tire Calaca el guacho Malchita reza Locota Todos los traviesones Sabroso Santo Domingo Tate el par Chabaco loco Chabaco loco Chabaco loco Tengo que buscar Mi sombrero Cachabombo Lota Montarola La planta Vailadora Corre que corre Vuela que vuela Todos los Cap, 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 cap Cafeteros Los bachingones Latino Puebla Drogo Ok Cartel Este verde Peluche El jamás Esteban es El único palcito Anthony Vicky Jui se apurra al caballo Venga pa' chacar al mocho Choco Lalo Cielo Tus caras Escribeteo Niños y locos Chabaco loco De la 22 Pato loco El DJ Solar Travieso la raza locota Vicky Nueva York Pura CTS Con el chavo subiendo perro Chamba Estamos iniciando amores Wanda 22 Wanda 25 Cafeteros Venga pa' Hace el precio Chiquis Hay con el miquis Johnny o Mateo Drogo Cody Peluche Dama Diablo Con el Peluchito Venga pa' Gran Venga pa' Chapelo Chapelo De carachay Poncho Luki Manolo Venga pa' Caballito Pientes Que bella Acuérdate Esa noche Fueron cafetero La raza locota Rato Chamba Son perro Chamba Antes de morir Tenemos que hacer historia Para que todo el barrio cafetero Lo lleven en su memoria La humanita Reza locota Llega Minky Y su amor Esa lista Con mucho, 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 mucho Amor Por cafeteros Hasta que se lo lleven Laca, laca Tú sí sabes Caballo Antonellón Peluchito Mario Picoro Redpan Con el chamazo Perrón Chamba Esa noche Dice Checo La gente de Quiz A hambre Sonido Quiz Con el chamazo Bien perrón Chamba Lo dijo Chema Lo dijo En chimita De barrio cafetero La raza loca La raza loca Odiada Nadie Pero nadie me lo quita Caviezo Caviezo Chamaco Locos De la 22 Niño Locos Reza Locas Cazadores Reiteros Pacor Escuadrón En la RCL Esa noche Venga para Junior Venga para Junior Venga para Junior Dice el caballo Dice el caballo La cámara de chambeira Ay mamayita La raza loca Tienes que conocer Dice para los vatos locos Chamaco Locos De la 22 Dice para todos los cafeteros Reviesos Barrio 13 Hijos de nadie Dice para Grillo Eker Ojito Suhuacho El chacal Aceptir El chacal Yossi Cartón Para el pachucos Cato Nickis Brando Para el pistol Antony Güero Yus Junior Gallo Irven Y toda la raza loca Yo presento Un chamazo Bien perrón Chamba O Bueno Continuamos Chamba 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 Chamba